La reflexión de hoy se encuentra en Proverbios 12.13 El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Cuando el sufrimiento no sale al encuentro, ¿vale la pena malgastarlo en quejas y lamentos? ¿Conviene el desparramarlo exhibiéndolo ante propios y ajenos? ¿Hay un proceder mejor? Hace ya muchos siglos, Sofocles escribió, la pena ruidosa se gasta en ruido. ¿Tenía razón el filósofo? El médico poeta Baldomero Fernández Moreno aconsejaba así a un amigo que hundido en el dolor daba rinda suelta a sus quejas. Tira la pluma y déjalo. Haz un esfuerzo, vive y espera que tu dolor se haga melancolía. Esta noche se llora y no se escribe. De paso, esto de noche, de las palabras del médico citado, nos trae a la mente lo del Dr. Arthur, que dijo, la sombra al aumentar hace visibles las estrellas. No podemos ver la belleza del mundo siderial cuando el cielo está inundado de luz, pero cuando el sol se oculta y nos cubren las sombras, va apareciendo la hermosura de un cielo que se tachona de más estrellas a medida que la oscuridad se hace más densa. Cuando nos visitan las tinieblas y los problemas nos entristecen, cuando todo parece estar contra nosotros en medio de nuestra oscuridad, van apareciendo bellezas de otra forma. No hubiéramos llegado a conocerlas si no fuese por la oscuridad. Al aumentar nuestros dolores, crecen nuestras fuerzas para resistirlos. Se desarrollan virtudes del carácter que de otra forma hubieran permanecido atrofiadas. Se fortalece la personalidad y llegamos a comprender mejor nuestra propia experiencia y nos pone en mejores condiciones de ser una ayuda para aquellos que nos rodean. Relataba Vera Johnston que en cierta ocasión en que se hacía examinar la vista, el oculista le pidió que mirara hacia arriba, al nivel de una sombra proyectada por un tabique. Como en broma la paciente preguntó al oculista si había construido ese tabique para que sirviera para ese propósito. La respuesta fue no, pero uso la sombra. Pensamos y preguntamos, ¿no es esa una magnífica filosofía de la vida? Ya que tenemos que afrontar problemas y dificultades, sacaremos de ello el mayor provecho posible. Usemos la sombra, si no podemos evitarla. ¿Y quién puede? Aprovechémosla. Amado Mervo decía, Yo no te digo que no haya más dolores que alegrías. Lo que te digo es que los dolores nos hacen crecer de tal manera, nos dan un concepto tan alto del universo, que después de sufridos no lo cambiaríamos por todas las alegrías de la tierra. Y el sabio Salomón lo expresa con su peculiar sencillez al decir, El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Y podríamos agregar, que saldrá de ella más fuerte que nunca. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.